Música Hola que tal chicos y hoy es un nuevo video para el canal Yo soy David y soy super genial en este gran dia chicos Nos encontramos un nuevo video infratus muy interesante acerca de Free Fire Que tal cracks recuerden que con esta pagina podrás ganar diamantes, pases elite y muchos mas completamente gratis Al igual no olviden que podrán encontrar muchos códigos con recompensas muy épicas Así como también las noticias mas relevantes del mundo de Free Fire No olvides que hay sorteos semanales de diamantes en la pagina, les dejo link en la descripción del video Y bueno chicos antes de comenzar con la vibración recuerden que el clan sigue reclutando Este es el ID 200 499 4809 Como requisitos es ser mínimo diamante 3 en Barrel Real Clasificatoria Y el K de mínimo en 1.50 en Barrel Real Clasificatoria Pues bienvenida a las personas que quieran entrar Bueno chicos pasamos al siguiente detalle Ya estamos en la nueva actualización, ya reitero la anterior Pero quería compartirles girándole a esta Look Royal de oro Que la verdad esta espantosa hermano Pero bueno pues aquí esta, aparte que es un reciclaje Todavía que la skin esta fea es un reciclaje Entonces pues bueno, Garena promedio De verdad, pues ahí esta, no la logramos Bueno vamos a darle un giro de 10 mas No, bueno la primera semana les traigo un video girándole De verdad, también chicos recuerden que ya se ha restaurado Lo que viene siendo el canje en lo que son los token de clan Ya puedes reclamar algunos tickets así por ejemplo de diamante También de armas, uy yo ando canjeando algo que no quiero Pues aquí esta de armas, ahora si que lo canjeamos Tendríamos también pues esto todo normal Aquí ya podemos canjear por fin Después de un buen de tiempo Garena nos da el canje Hay mucha animación para lo que me estas dando Garena Pero bueno pues Garena nos esta regalando esto gratis No, espantosa la verdad En lo personal no, no es que Digo, si ya de vez en cuando uso personajes Y me gustan las skins Pero esta en lo personal no, no, no se me hace tan buena Pero bueno pues ahí esta Ya cada quien lo puede canjear Tendríamos también ticket de diamante chicos Pues puedes canjear hasta 20 Lo de siempre pues ahí esta Entre otras cosas más Recuerden que esta tiendita ya se ha restaurado Entonces bastante bien por ello verdad Pues ahí esta chicos Simplemente para pasarles a comunicar esto chicos Pues nada, téngalo en cuenta Pasando al siguiente detalle Tendríamos esto Y es que este sería el banner oficial de la presenta Para el próximo pase del mes de febrero Pues ya se los he explicado Ya mostré el pase Simplemente pues es un sartén Y nada más no es gran cosa en si un sartén Pero bueno pues ahí esta chicos Pase Elite de febrero Que no me gusta Pero bueno a lo mejor a ti si chicos Pues que opinan de este pase Y bueno chicos otro detalle que igual tendríamos Es ya la interfaz oficial Del evento global que estaría llegando De bits pues sería este No pues es como una carretera Un desierto Como que un lugar de Un rural Algo así No pues si No es curioso Esta padre verdad Pero bueno en el cual nos podemos dar cuenta Chicos ahorita no tenemos los detalles completos Pero si anticipado En el cual pues se nos dice Que van a llegar Un dibujo de oro Tendríamos tienda de bits Que en la cual ahí se nos manifiesta Que al parecer Esa skin Aquí se las pongo Sería gratis Skin femenina Gratis al parecer confirmada Y bits ascensión En la cual es la skin principal Chicos junto con una pared luz Lo más probable Es que esto pueda ser Algún evento con diamantes O royal de tokens Es lo que se puede predecir Al momento Obviamente no tenemos ya Los detalles completos Porque es infuración De primera hora Pero pues si les comparto Eso para que más o menos Vayamos haciendo ideas De cómo funcionaría Estos eventos Y también los premios Gratuitos Otra cosa chicos Viene siendo Esta imagen Ya todo el contenido Oficial De cuanto a las cosas Pues No gratis Porque esto más que nada Va dirigido a cosas Que van a llegar Con compra con diamantes Pero que si se los comparto Obviamente la skin masculina Femenina Skin de armas Emotes Está bien Verdad Les comparto Un nuevo emote Que no se los haya mostrado Pues ahí está Y el otro Por si no lo han visto Pues también Ahí le da un golpe Al pobre pana Espantapájaros Pero bueno Pues ahí está chicos Que opinan De este detalle Otro detalle chicos Seguimos con el tema Del pase elite Es el pase elite Del mes De abril Chicos Que bueno Aquí lo estamos viendo Lo comenzamos viendo Una jeep chicos Algunas camisas recicladas Entre otras cosas No Una temática Que no se Es que mira Apenas hoy se supo Que este era el pase O sea no Estaba solo Estaba el de marzo Pero pues bueno Allí está Ojo con el emote El emote vale la pena Por el emote Si vale la pena Todo lo demás Pues es lo de siempre Diseños que No le haya mucho sentido A la skin masculina Para mi es un asco Total Pero bueno Pues ya sabemos Galena lo que hace Y pues si Así es como funcionaría Insisto Es probable Que este pase elite Este llegando En descuento Ya que últimamente Los que tienen emote Son los que llegan En descuento Y más siguiendo La cronología Que ha conllevado Garena A lo largo De los meses Entonces pues si chicos No pase elite Del mes de abril Califiquenlo Del 1 al 10 Yo le pongo Un 6 chicos Solo por el emote Si no lo tuviera Le pondría un 2 chicos Pero pues bueno Ahí está chicos Información anticipada Otro detalle chicos Viene siendo la probable Futura diamante royal Para nuestra región Al momento Faltan 20 días Para que culmine Este skin En esta región Y bueno En la nuestra chicos Y en muchas regiones Va a llegar Esta skin masculina Les digo Que es muy probable Que igual llegue En la nuestra Porque pues es una skin Masculina Y una febrina Siguiendo la cronología Y aparte Porque en la región Primera en anunciarse Pues es la India Bangladesh Y me parece que Pakistán Entonces si chicos Información anticipada Para que más o menos Vayamos teniendo en cuenta Cuál es la más probable Futura diamante royal Para nuestra región De igual manera En estos 20 días Pueden haber variantes Y ahí es donde podemos dar Mejores y más predicciones Como siguiente detalle Es esto que me han estado Prendiendo Y preguntando Mucho de ustedes Sobre David Es cierto que La pañoleta asiática O pañoleta del pase de redes Como le quieran llamar Va a ser gratis Y que va a llegar En reciclaje Si es que me muestran Diversas imágenes Que según iba a ser De colores Yo he modificado Esta chicos Pues les he cambiado El color Tenemos esta color morado Una color que es Como que naranjita Rojo Y una color verde Y una color azul Chicos Pues si Si es probable Que obviamente Estén reciclando esta Como han reciclado Cosas de pases élites Pero chicos No es una información Que la tengamos Ya como oficial De igual manera Me daré la tarea De investigar Y ya si hayo algo Que nos de más o menos Imprevisto Que esto podría estar llegando Pues ya se los comunico Pero por el momento Son simples rumores Y bueno chicos Ya como siguiente detalle Tendríamos el trailer Ya oficial Por fin más información Sobre la fama evolutiva Pues este trailer En el cual obviamente Se nos va revelando Como fue su historia Como se fue formando La fama Como se creó Etcétera Pero a lo que va Con esta información chicos Es de que esta fama Evolutiva Ya va a estar llegando Estoy seguro Que a finales de enero Podría estar llegando A muchas regiones Pero a la TAM Yo le calculo Que en las primeras Dos semanas de febrero Tercera A más tardar Ya estaría llegando Chicos Más o menos Para ese entonces Podría estar regresando La MP40 Cobra evolutiva Es la misma Es el mismo caso Para todos los que pregunten Y para los que tengan Duda de que arma Evolutiva Sigue en llegar Vendría siendo La M4A1 Evolutiva Igual ya tenemos Pues vaya El diseño oficial A trebutos Todavía no Habilidad tampoco Pero ya es Proyección oficial En cuanto a su diseño Verdad Pues chicos Estaría llegando La M4 Más o menos Para el mes De marzo Abril Lo más preciso Es abrir Chicos Entonces pues nada Que opinan de esto Pero pues nada más Gente Esa sería toda la información Que se tiene contemplada Hasta el día de hoy Si te gustó este video Regálame Te doy un pequeño like Y nos vemos más tarde Con video Inflativo Bye